Yo quiero luz de luna para mi noche triste para sentir divina la ilusión que me trajiste para sentirte mía, mía tú como ninguna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa, de la farra y del dolor si llevo tus cadenas arrastradas en mi noche callada que sea en plena ilunada, azul como ninguna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca, provincianita mía a mi selva querida, que es tan triste y es tan fría que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras como garfios, como garras que me ahogan en la playa, de la farra y del dolor Si llevo tus cadenas arrastradas en mi noche callada que sea en plena ilunada, azul como ninguna pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna